¡Otoño! ¡Ra, ra, ra! Creo que todo Teciutlán es testigo de los beneficios que a tres años de gobierno se están dando. Que gracias a ustedes se hizo posible la pavimentación de nuestra calle principal, lo cual beneficiará a todos los habitantes, ya que después de 17 años ninguna administración había dirigido recursos para nuestra comunidad. Qué bueno que las colonias, que los barrios, que las juntas auxiliares están siendo atendidas. La obra que hoy nos trae un kilómetro de concreto hidráulico, hoy esta obra es la razón de ser de la política. Creo que hoy queda constatado que Teciutlán es de todos, y así mismo también decirles que cuentan con el gobierno que encabezamos, que verdaderamente los gobiernos se traduzcan en acciones que vayan verdaderamente a dejar huella, a trascender. Nuestra colonia le agradece por todo el apoyo recibido.